Así que reina y baile hoy que es la recombinación de una raza que mejora identidad que es el exportor maripal Especa y el sabor es la expresión de mi región Mi pasión condena soy que vivan guapir en Chocó Comunidades negras que ocupan la tierra válida En las zonas rurales, ribereñas también danza Toda la taba que es Juan de Guapiti Y mi calle en Ayatuba, Grande y Sirirí Con los ríos de la cuenca del Pacífico Negros que practican la tradición que es el exportor Canten muchas danzas en la más grande expresión Al no dejar morir lo que el ancestro nos dejó Cultura propia es la identidad de nuestra historia Que se distingue por resto, casa en la onda Un curandero pa' que le quite o guanito La comadrona en el pacto te recibe el hijo Me va a batear un caldoro entre los ricos Allá en la casa vamos con un tababierino El error es pasión y aún el error es mi dolor Me quiere a mi coser por el color de mi piel Que te asegura que aquel que te creó y me creó El error es pasión y aún el error es mi color Me quiere a mi coser por el color de mi piel Quien te asegura que aquel que te creó y me creó En el color de tu piel con mi piel Así que venga y baile hoy Quien es la recombinación de una raza que mejora Identidad que es el folclor maripa Te trae el sabor en la extensión de mi vestido Mi pasión donde ya soy que vivo a Juan Miguel Chocó Voy a contarte lo que de boca en boca ha llegado hasta mi generación Y que a esta tierra trajeron mis abuelos Que es el distrito donde vivo yo Negro mi color, vida, negro mi sabor Negro mi cultura, mi real, inspirando Neo, África, Creation, One Love La B.T. Chan, elevando mi oración Vengo de otra tierra, cruzando un futuro de esperanza Huyendo de la guerra, la pobreza y la matanza Y entonces me pregunto si habrá otro distrito de agua planta Que el verde cuesta es mujer y hoy se pone la misma causa Aunque venga y baile hoy Quien es la recombinación de una raza que mejora Identidad que es el folclor Venga y el sabor en la extensión de mi región Mi pasión donde ya soy que vivo a Juan Miguel Chocó Venga y el sabor en la extensión de mi región Venga y el sabor en la extensión de mi región Gracias por ver el video.